Última oportunidad para que votes por tu favorito o favorita en el Open Talent Show. ¿Quién pasa la próxima ronda? Será Mitch Pike. Lo será Carol Santana. Entra y vota por tu favorito o favorita en TelemundoPR.com. O será Melanie Marantes. ¿Quién pasa la próxima ronda? Esta es la última oportunidad para que votes en TelemundoPR.com. Para un día... Óyeme, este año más familias en Puerto Rico se pueden beneficiar del crédito contributivo por menores. Pueden recibir hasta 3.600 dólares por cada menor dependiente. Es fácil someter tu planilla federal para reclamar el crédito por menores. No esperes más. Este alivio es para ti y los tuyos. Reclámalo ya. Localice el centro más cerca de ti en Hacienda.pr.gov. Recuerda, puede recibir hasta 3.600 dólares por cada menor dependiente. No esperes más. Este alivio es para ti y los tuyos. Departamento de la Familia Gobierno de Puerto Rico. Yo voy a una pausa, pero vengo rápido. Quédate ahí. Este Puerto Rico gana. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!